... 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 ¿Qué tal amigos? Les saluda Freddy Silva desde la ciudad de Tampa, en Florida, en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo, lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. El día de hoy estaremos abarcando dos temas muy importantes que competen a nuestra región, la situación tanto política social en Colombia, pero también en Chile. Para ello hemos invitado a Alejandro Bermeo, él es abogado, analista, además de comentarista en distintas publicaciones, y también es parte de lo que significa la batalla cultural. Quiero darte la más cordial bienvenida a Alejandro, te encuentras allá en Ibagué, Colombia, hasta la llegamos con nuestro saludo y bienvenido. ¿Qué tal Freddy? Muy agradecido, es un placer estar en tu programa y bueno, un saludo para toda la audiencia, muchas gracias. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a nuestro director Percy Calderones, se encuentra en la capital de los Estados Unidos. Percy es periodista, sociólogo, documentalista. Bienvenido otra vez, Percy. Muchísimas gracias nuevamente por el honor. Alejandro, bienvenido a este conversatorio, ¿no? Donde esperamos sacarle el máximo beneficio a estos dos temas que nos apasionan, Colombia y Chile. Bueno, vamos a ir de lleno, Alejandro, porque hay tanto que tenemos que hablar de esta situación de Colombia. Yo me daba una pequeña revisión en cuanto a lo cercano de la historia, hablando de unos 20 años atrás, cuando habíamos visto que el continente sudamericano, sobre todo el sudamericano y parte de Centroamérica, se teñía de rojo con este chavismo tan marcado, ¿no? Que veías prácticamente en ese escenario o en ese mapa político rojo. Desde Venezuela teníamos a Brasil, Ecuador, lo mismo que Perú, Bolivia, increíblemente Chile con Michelle Bachelet. Entonces, me llama mucho la atención ver cómo, a pesar de lo que la historia nos dice hoy en una realidad, por ejemplo, como la de Venezuela, un país enormemente rico, con muchísimas riquezas naturales, además del petróleo, pues tiene a su gente básicamente por encima del 80% en casi la extrema pobreza. Y me llama la atención, Alejandro, que países tan cercanos como Colombia, al igual que Chile, pues no vean el ejemplo de lo que es las malas políticas de esta ideología y de este tipo de política y la quieran repetir. No sé cuál es tu análisis al empezar esto en cuanto a este tema, Alejandro. Tristemente pareciera que nadie aprende en socialismo ajeno. Bueno, si hablamos de Cuba, potencia en el azúcar, sin azúcar, Argentina potencia en la carne, sin carne. Y uno, ¿qué podría pensar de Colombia? Que es potencia en el café. ¿Será que Colombia estará dispuesta a quedarse sin café? Entonces, lo que yo creo es que el gran problema y cómo se esconde la ideología socialista, que es la misma de siempre y la van a llamar progresismo o socialismo del siglo XXI, o algo por el estilo, es camuflar lo mismo y es el mismo proyecto fracasado que ya conocemos. El socialismo o comunismo se ha intentado en más de 100 países con 100% de fracasos y 100 millones de muertos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que para ellos, o la ideología socialista como tal, se esconde bajo la idea de que esto no era verdadero socialismo. Que Cuba cayó por el bloqueo, que en Venezuela también es culpa del bloqueo o del embargo, que en Venezuela no es que la economía venezolana era dependiente del petróleo y con la caída de los precios del petróleo, etcétera, que cae, digamos, Venezuela por culpa de Maduro, no es culpa de Chávez, no es culpa del socialismo. Y se va creando nuevamente esta dialéctica, hoy la vemos en Colombia y en Chile, que se denominan como las tacitas de plata, especialmente Colombia, que es lo último que queda. Uno podría decir que incluso ya Chile emprendió ese camino o esa deriva hacia el socialismo, producto de lo que ocurrió previamente con Piñera, esas derechitas cobardes, la nueva constitución, etcétera. Entonces se esconden bajo esta idea de que un intento del proyecto socialista que fracasa no es verdadero socialismo, no es una variable, algo que no se controló, etcétera. Pero el próximo que llegue, sí lo va a lograr. Entonces en Colombia, ya lo vemos en los jóvenes, dicen, no, es que en Venezuela no hay socialismo y es que Petro no es socialista, es que el líder de la izquierda en Colombia, de la izquierda radical, no es socialista o él no quiere implementar el socialismo. Y lo mismo que ya vimos con un Chávez que decía que iba a proteger la empresa privada, que iba a traer inversión extranjera, etcétera. Entonces el refugio de la ideología socialista reside en la idea de que siempre que se implementa el socialismo tienen una excusa y es que eso no es verdadero socialismo o no ha sido bien implementado y que vendrá un nuevo Mesías que lo va a implementar bien. Creo que por suerte lo que tiene que ver con Colombia es un país que al tener el socialismo al lado lo ve representado en esos venezolanos, más de dos millones de venezolanos en Colombia que los vemos hoy en los semáforos, en las carreteras, en las esquinas, huyendo, pidiendo ayuda de colombianos porque han tenido que huir del socialismo. Y al parecer muchos de esos países que limitan con países que han caído en el socialismo de alguna manera se vuelven reacios o resisten más al socialismo. Entonces esperemos que esa sea una manera para que al menos los colombianos sean conscientes de su peligro. Bueno, algo que tú mencionabas que es importante decirlo, ¿no? Parece que tuviéramos esa herencia, no sé si está propiamente adecuado a decir que el cristianismo nos enseña que hay un Mesías, un Salvador, y creo que de esto se aprovechan mucho los políticos, Percy, porque generalmente estas son las propuestas populistas de vota por mí que yo te arreglaré la vida. Y están en un constante, no sé si decir juego de esperanza, porque han pasado décadas. Y si nosotros revisamos, y voy a referirme a los datos de Javier Milei en muchas de sus presentaciones, un candidato argentino, economista, él dice que en los últimos 35 años la única clase que realmente logra prosperar es la casta política. Y cuando uno revisa los antecedentes y los archivos de Argentina, de Chile, de Bolivia, prácticamente de todo lo que significa nuestra Latinoamérica, parecería que la única opción que hoy tiene el joven, entre las pocas que les quedaría, además de estudiar, hacer una vida, no sé si como empleado o como dueño de negocio, pero si que realmente tú quieres llegar a tener una casa, una vida estable o una vida financiera, que podrías tú tener una libertad financiera más bien, tendrías que aspirar a ser político, porque claro, también el narcotráfico es otra opción, pero creo que es una de las más riesgosas que la de ser político, porque incluso siendo político puedes no solo enriquecerte, sino que además no existe una forma en la cual a ti si apruebas proyectos que van a terminar arruinando a tu población, tampoco es que existan procesos. Yo no veo procesos que se les hagan a estos políticos corruptos porque prácticamente están en la impunidad. Entonces uno revisa esto, Percy, y llama mucho la atención el hecho de que las personas saben que estos son no solamente corruptos, ineficientes, ineptos, pero a la hora de la hora siguen votando por ellos. Bueno, evidentemente lo que está pasando en el continente es increíble, la memoria colectiva en realidad no existe, no se ve las experiencias del pasado, y un país que no ve su pasado está condenado a repetirlo, como se dice comúnmente. Por ejemplo, veamos qué es lo que está pasando en el continente latinoamericano, el nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI, dice que va a eliminar la pobreza, lo que estamos viendo es que está eliminando la pobreza, sí, pero de los dirigentes, el señor Evo Morales en Bolivia tiene una fortuna, recuerden ustedes cuando estuvo exiliado en Argentina, se compró una mansión en uno de los vallos más exclusivos de Buenos Aires, del lugar donde él estaba viviendo. Luego, el difunto presidente Chávez tiene asegurado a su familia hasta su tercera generación, con una fortuna increíblemente grande, el dictador Fidel Castro, dueño de una isla, todo un magnate, ¿no? Entonces, cuando podemos ir viendo país por país y podemos seguir nombrando otros de estos socialistas del siglo XXI, pues sí, eliminaron la pobreza de ellos, de su familia, de sus amigos, de sus asociados y de sus acólitos, pero no así del pueblo, el pueblo es el que se ha ido empobreciendo, el pueblo es el que está cada vez más, tienen que apretarse los cinturones, y todas las medidas populares que ellos dictan, no son a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. Ese fue el resultado de las protestas que hubiéramos recientemente en Bolivia, cuando se hizo pasar una ley, que prácticamente iba a estrangular a toda la población boliviana, a los pequeños productores, a los comerciantes, ¿no? Que tenían que declarar su patrimonio y que no pudieron ni vender ni comprar sin permiso del gobierno. Y eso es lo que está pasando en Chile, lamentablemente. Ellos dicen que quieren eliminar el neoliberalismo. Y cuando hablamos, ¿cuál neoliberalismo, no? Pinochet estuvo 17 años en el poder, redactó en la constituyente en 1980, donde declara que la intervención del Estado debe ser mínima. Y yo estoy sumamente de acuerdo con eso. El Estado debe ser un árbitro, nada más, no tiene que ser el papá, que regule y que dicte, y que sea el regente de todo lo que pasa en materia económica y social en los países. El neoliberalismo ha resultado una buena fórmula en Chile. Después del cambio de gobierno en 1990, son 31 años del modelo económico exitoso, por cierto, en Chile, porque Chile es uno de los países más productivos, económicamente estable en la región. Y todos los otros países, pues quieren copiar este modelo económico. Ahora, cuando se dice, han sido 31 años de neoliberalismo completamente, no, señores. Chile ha tenido varios gobiernos de porte socialista, ¿no? Son más o menos como 20 años que han sido gobiernos, de los 31 años, más o menos 20, 21 años que han sido gobiernos de izquierda. Veamos quiénes han sido los presidentes de izquierda. Por ejemplo, está la señora Bachelot, que ha estado dos veces, ha sido presidenta. Después, aquí tengo en mi lista, Edwin, Frey, Lagos, ¿no? y obviamente la señora Bachelot. Entonces, han sido gobiernos de izquierda, pero es una izquierda inteligente, ¿no? Porque ha tratado de seguir un modelo económico exitoso, que es el modelo neoliberal en Chile, ¿no? Que tiene menos intervención del gobierno, etcétera, etcétera. Es una fórmula que se ha probado que es correcta, ¿no? El modelo capitalista, el libre mercado. Entonces, todo ese éxito se quiere echar atrás por una generación de jóvenes que creen en un socialismo, ¿no? Y que quieren redactar una nueva constituyente. Han logrado, en el plebiscito que realizaron, que dicen que tiene que ser paritario, no sé cómo se puede dividir 155 entre dos, para que sea exactamente paritario, mitis y mitis entre hombres y mujeres. Pero, bueno, se ha logrado que, a decepción, podríamos decir, de los grupos izquierdistas, una mayoría no han sido gente de izquierda, de los partidos de izquierda, sino han sido independientes los que han sido elegidos para esta constituyente. Pero sumando, sumando todos los, la gente que está en contra del modelo económico, suma más o menos dos tercios de esta constituyente que va a cambiar un poco la cara, bajo tres aspectos fundamentales. Uno, que quieren que el Estado sea más paternalista, que le diga a la gente cómo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Eliminando el modelo económico anterior. Luego, que se quieren lograr conquistas en materia social, prácticamente, se quiere incluir a los pueblos originarios, que más o menos es un 10%, un 17% más bien, de la población de Chile, quieren que se logre, como en Bolivia, digamos, un Estado plurinacional, que ellos dicen así, ¿no? Y los pueblos indígenas en Chile son una minoría, obviamente, que han tenido sus problemas, no han sido, tal vez, tomados en cuenta dentro de los modelos económicos. Hay regiones en Chile que han sido desagadas por diferentes circunstancias. Luego, en un tercer punto de esta constituyente que ellos quieren redactar, se habla de una igualdad de género. Entonces, dice que los cargos públicos, por ejemplo, deberían ser igualitariamente divididos entre hombres y mujeres. Los niveles económicos, salariales, deberían ser al mismo nivel. La mujer tiene que ganar igual que el hombre, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una agenda detrás de esto, feminista, que está queriendo lograr grandes cambios en esta constituyente que se quiere hacer en Chile. Pero, yo espero que se den cuenta a la hora que el modelo, por ejemplo, socialista de los países nórdicos en Europa, pues le exige a la gente el 50%, tienen que pagar el 58% de sus ingresos como impuestos al Estado. Entonces, yo no sé si a los chilenos les ha de gustar o a estos jóvenes que han estado protestando para que se hagan estos cambios que tengan que dar una contribución tan grande para tener un éxito en este modelo económico que ellos quieren implantar. Y bueno, cuando hablamos de protestas de jóvenes, Alejandro, estas mismas se han comenzado con una propuesta de cambios tributarios pero que se utilizó en Colombia para que se pueda llevar adelante desmanes, saqueos, porque también, ¿no? Lo que la gente no ve o seguramente muchos no quieren verlo es que detrás de todo esto la corriente izquierdista, sobre todo la extrema izquierda, es quien ha promovido este tipo de convulsiones en Colombia. Ahora, seguramente lo que voy a decir, Alejandro, más de un colombiano no le va a gustar, muchos amigos aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de la Bahía de Tampa, son pro-uribistas que lo tienen al señor como uno de los más grandes políticos de la derecha, no sé si compartes eso mismo con estos amigos, por lo personal pienso que no es tanto así porque realmente no he visto que haya llevado políticas reales de derecha, que sí le ha dado cierta estabilidad a Colombia, creo que sí es cierto, pero me parece que es demasiado pretencioso el decir que solamente la ideología o la forma de los uribistas sería el cambio verdadero que necesita Colombia, cuando en realidad lo que estamos viendo es que los cambios estructurales ya se los viene haciendo desde años atrás y están precisamente como en gobiernos como el de Bolivia, como el de Ecuador, como el de Venezuela, que han venido forjando y socavando desde abajo y que hoy por hoy la amenaza es más real que nunca para que estos países, estas naciones que de alguna manera han tenido cierta estabilidad a pesar de las grandes luchas internas, por ejemplo, esto de la inseguridad con las FARC, el haber estado batallando durante más de 50 años, no solo con esta ideología de las FARC, sino también estamos hablando del narcotráfico, todas estas cosas yo pienso que el colombiano debería valorar mucho más y ya en esta parte tan crítica, porque creo que estamos en una parte bastante crítica, en la parte política, pues valorar tanto esfuerzo que se ha venido haciendo durante décadas para salir adelante, para poder tener algún tipo de paz, creo que este acuerdo último de paz, mal llamado acuerdo de paz, porque simplemente ha sido un pacto con matones que les han dado además una oportunidad en el Congreso, creo que hay que decirlo como es y creo que no hay que ocultar la realidad, me parece que es preocupante que no se tomen tantos aspectos a la hora de la hora para poder definir el mejor futuro para toda una nación, Alejandro. Hay una realidad, Freddy, Percy y a todos los que nos acompañan y es que en el 2022 Colombia se está jugando el país, sus instituciones, la democracia, el futuro de la nación y esta es, estamos en la misma situación en la que estuvo Venezuela en el 98, es decir, vamos a decidir, se va a decidir en Colombia si vamos a irnos por esa deriva socialista que ya sabemos a lo que conduce o si de alguna manera podemos darle un rumbo a este país que de hecho con los actuales gobiernos y como tú también lo sabes, no va nada bien. Entonces Colombia se juega todo en el 2022 y si se pierde en el 2022 frente a un proyecto de izquierda, no va a haber 2026, no van a volver a haber elecciones en el país, esa es la realidad. Hoy, y de hecho uno de los diarios más importantes del país ha publicado recientemente un titular de noticias con esto, Petro y los enanitos, un análisis de las últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría, pues muestra a un Petro con un 19% y el resto de los candidatos nadie puede pasar ni siquiera del 5%, entonces es una realidad hoy que Petro y la izquierda está mejor que nunca, entre otras cosas porque en Colombia no se dio una batalla cultural desde la derecha, es decir, lo que se llama derecha en Colombia está muy bien organizada en lo que tiene que ver con enfrentar a la vieja izquierda, a la izquierda revolucionaria, a las FARC, el ELN, a los grupos armados, pero nunca pensó más allá de lo que es la batalla cultural y de cómo hacerle frente a las nuevas izquierdas, a la agenda globalista y a todos estos nuevos elementos que hoy vienen a configurar esta nueva estrategia de la izquierda que ha sido la infiltración en todas las instituciones que tiene que ver con posicionarse estratégicamente en medios de comunicación, en la academia, en las iglesias, en fin, en suerte de todos los ámbitos para subvertir la cultura del pueblo colombiano que es conservadora y moverla hacia la izquierda y hoy es claro que la mayoría de jóvenes tienen una tendencia hacia el sector progresista hacia el sector de izquierda pero también porque los gobiernos de Colombia se han ido agotando y la llamada derecha que es una pseudo derecha porque es una derechita cobarde que lo que ha hecho es abrirle el camino poco a poco a la izquierda si bien es cierto que frenó en su momento a la izquierda revolucionaria a la izquierda armada pero ¿a qué costo? Hoy están en el Congreso con su brazo político y siguen en las montañas con su brazo armado entonces y te voy a interrumpir Alejandro porque creo que me parece importante a mí me queda la interrogante ¿no? Alejandro ¿será que en Colombia estamos entendiendo bien estos conceptos políticos de ser realmente de izquierda ser de derecha porque a lo que yo voy escuchando muchas personas en cuando hacemos este tipo de intercambio de ideas pareciera que simplemente queremos ser que era buenos simplemente vamos a aceptar lo políticamente correcto lo socialmente aceptable pero realmente no estamos definidos en qué y a dónde nos lleva la izquierda o cómo y a dónde va la derecha en Colombia se entiende por derecha aquel que defiende la seguridad pero ignorando todos los otros elementos de política económica de forma del estado que obviamente pueden ser y son en el caso colombiano de izquierda es decir lo que llamamos derecha en Colombia en el aspecto de la seguridad ley y orden seguridad esos son elementos que normalmente uno los encuentra en la derecha pero en política económica todo lo que se ha desarrollado desde hace ya 20 años son políticas socialdemócratas entonces Colombia ha ido poco a poco hacia una deriva socialista socialdemócrata socialdemócrata pero poco a poco a pasos lentos pero el destino es siempre el mismo entonces muchas veces uno no va a diferenciar en el país lo que es la política económica de alguien como Álvaro Uribe que supuestamente es de derecha con algunos políticos de centro de centro izquierda donde está un Fajardo un Gaviria no hay distinción porque en política económica son socialdemócratas es decir están a favor de un estado que interviene en la economía que regula la economía con distintos nombres Álvaro Uribe le llama el estado fraterno pero esto no es nada más que un estado de bienestar o de que una política de tercera vía Uribe también va a poner a Santos un político de tercera vía un gran autor con Tony Blair de un libro titulado La tercera vía que es esta idea de un equilibrio entre capitalismo y socialismo algo de libre mercado pero algo de intervención económica posteriormente va a poner a un Iván Duque que tiene un libro titulado El futuro está en el centro y que se ha denominado el mismo como de extremo centro entonces acá para la izquierda para la izquierda colombiana cualquier cosa que no sea Petro es derecha es derecha entonces la izquierda ha realizado una muy buena estrategia una excelente estrategia y ha sido posicionar a un político que tiene unas tendencias socialdemócratas pero que cree en la autoridad como alguien de derecha entonces si eso es la derecha en Colombia pues imagínese en qué punto hoy tenemos la izquierda entonces han podido mover el espectro político y por eso la necesidad de reconfigurar y de hablar otra vez en Colombia de la posibilidad de creación de una nueva derecha en el país que retome cuestiones como el libre porte de armas la ley el orden la autoridad el libre mercado el estado pequeño como decía Percy limitado con pocas funciones y no lo que tenemos Duque es más Duque amplió el número de ministerios se inventó el ministerio del deporte así que ya te puedes imaginar nivel tipo Venezuela que te crea el ministerio del amor o el ministerio de la empatía a esos niveles poco a poco hemos sido conducidos en Colombia por partidos que supuestamente son de derecha que claramente no han realizado políticas de derecha en pro de la empresa liberalizar el mercado disminuir el número de impuestos todo lo contrario el estado se ha hecho cada vez más grande y producto de esas derechas cobardes de esas derechas que le hacen el juego a la izquierda claramente hoy hay indignación por todos estos elementos de la propia de las propias bases de derecha y de una izquierda que ha sabido capitalizar muy bien los errores de esa pseudo derecha y que hoy ellos se muestran como una alternativa viable para muchos colombianos y bueno y similar situación Percy se la está viviendo en Chile porque cuando tú revisas el perfil que tiene Piñeira Piñera tú dices es un empresario pero además es de una familia acaudalada bastante adinerada con muchas empresas pero está sujeto o no sé si es que está subordinado ya a esta corriente progresista porque sale Piñera a promover el aborto por ejemplo una política que para nada es de derecha es más de izquierda progresista y esto es lo que llama mucho la atención porque te puedes imaginar este tipo de cosas de Michelle Bachelet que ahora pues está fungiendo en las mismas Naciones Unidas y llevando adelante esto que es la agenda 2030 y lo podríamos entender es parte de su trabajo y además que ya está bien pagada para llevar adelante esta agenda pero cuando tienes un millonario que que se ha que se ha puesto además como que se pone como una alternativa como una derecha Sebastián Piñera agarra y hace y sigue políticas que son totalmente progresistas o de izquierda llama mucho la atención porque entonces estaríamos hablando de que este es un fenómeno que tal vez hace 20 años hace 15 10 años podríamos decir que habíamos aprendido la lección en Latinoamérica que ya habíamos visto que el totalitarismo impuesto no sólo desde Cuba el totalitarismo puesto además en Venezuela con Chávez o los escándalos de corrupción y robo de dinero por los cuales ha sido acusado además de sentenciado y llevado a prisión Luis Ignacio Lula da Silva tenemos tantos otros ejemplos que podríamos dar de la región pero pareciera que es ese sueño que nunca va a claudicar del izquierdista porque no importa el tiempo que le tome y un ejemplo creo que no no que se llama el más claro ejemplo que podríamos ver es el presidente hoy de México porque Andrés Manuel López Obrador le tomó cuántas presidencias cuántas elecciones es más él ha dicho cuántas veces no sé Alejandro después me dirá si es cierto o no que le han robado una y otra elección pero creo que este es el verdadero ejemplo de que el zurdo que el izquierdista que aquel que quiere llevar adelante este proyecto no importa si le va a tomar 10 años 20 o 30 años al final lo va a imponer y no iremos tan lejos tenemos a un señor hoy aquí en la Casa Blanca en los Estados Unidos que tiene más de 30 décadas digo así tiene más de 3 décadas estando haciendo política y hoy es uno de los gobiernos esta es una de la administración en los Estados Unidos que yo jamás imaginé ver más socialista incluso de corte marxista bueno no está dicho nada en política hasta cierto punto pero lo que está pasando en el continente latinoamericano es algo sui generis es algo inédito que pese a los fracasos que ha demostrado ser el socialismo claro ejemplo el de Venezuela imagínense 6 millones y medio de ciudadanos venezolanos han tenido que salir de su país las imágenes que hemos podido apreciar la anterior semana de venezolanos desesperados yendo del Perú de Bolivia hacia Chile donde todavía existe un cierto ambiente de progreso para los inmigrantes para la gente que va a vivir a Chile una desesperación increíble una reacción de algunos ciudadanos chilenos en contra de estos inmigrantes ilegales que están entrando a su país y pues es todo un desastre a nivel humanístico podríamos decir y esos son los resultados de este socialismo del siglo XXI el querer negar esto es una miopía social político increíble yo no puedo concebir que ciudadanos que viven en estos países que todavía siguen quieren seguir con estos modelos del socialismo del siglo XXI no se percaten de la gran tragedia humana que se está viviendo y Venezuela como les digo es un claro ejemplo yo estuve en Cartagena hace un par de años en una vacación corta con mi familia y me dio una pena encontrar en las playas venezolanos como limosneros me dio una pena porque nosotros recordamos que Venezuela era un país hermano un país tan grande económicamente hablando el 80% de su población vivía en opulencia económica y ahora el 80% vive en extrema pobreza hemos visto imágenes en Venezuela de gente buscando comida en los basureros imagínense cuánto sufrimiento tiene esta gente para que una clase política una élite política pueda disfrutar de las mieles del poder ese es el socialismo del siglo XXI lo tenemos claro pero los jóvenes parece que están más viendo televisión jugando sus 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 jueguitos y no están asumiendo la realidad de las cosas pero quiénes son los que protestan la gente que no es todavía productiva gente que todavía no tiene un trabajo que tiene que depender de un salario trabajar 40 horas a la semana mantener a su familia pagar su renta pagar sus cuentas muchos de estos jóvenes todavía viven con sus papás entonces esa es la población que lamentablemente está en estas protestas pidiendo un cambio pidiendo que el gobierno haga más programas sociales la discusión aquí en Estados Unidos es justamente eso el presidente Biden ha pedido más de 3 trillones de dólares para su programa social se quiere crear un estado donde se dé más bonos y estamos viendo que estos bonos han sido contraproductivos obviamente a todos nos gustan los bonos quién no quiere recibir un cheque de mil dólares o algo así muy felices todos pero estamos viendo que el mercado laboral en Estados Unidos por ejemplo está pasando por una crisis imagínense ustedes hay mucha demanda de trabajo se están ofreciendo bonos para la gente que pueda entrar a estas fuentes de trabajo y la gente no previo estar en su casa porque tienen sus bonos no necesitan ir a trabajar porque tienen ese dinero esa es la mentalidad que los socialistas quieren imponer para destruir la economía porque después obviamente y ahora es lo que se está viendo se ha hecho una encuesta últimamente aquí en Estados Unidos sobre cuánta popularidad goza el presidente Biden ha caído al 38% a nivel económico sus números son el 48% de la población americana el 51% más bien desaprueba su gestión económica y el 48% piensa que el país se está encaminando por un una senda equivocada y que vamos a enfrentar una decisión una crisis económica muy aguda vean nomás los precios de las gasolinas cuando ustedes van a un surtidor pues estamos pagando mucho dinero y los impuestos van a aumentar que es otra de las cosas que se viene encima entonces a la gente no le gusta pagar muchos impuestos entonces yo creo que esto pues no le gusta a la gente la gente está reaccionando pues no muy positivamente a esta agenda progresista digamos que está teniendo la administración del presidente Biden creemos que está yendo por un camino equivocado y deben hacerse consecciones bueno si no bueno aquí en Estados Unidos a diferencia de muchos países todavía el voto vale entonces creemos que el siguiente año que son las elecciones de medio término el control del Congreso y de la Cámara de Representantes va a pasar al partido republicano porque bueno es lo que está pasando aquí en Estados Unidos pero volviendo al continente latinoamericano ¿por qué los presidentes asumen actitudes progresistas entre comillas digamos gobiernos que son neoliberales justamente porque quieren aplacar digamos a este segmento de la población que está protestando que está pidiendo este tipo de cambios de tener un estado paternalista un estado protector que genere programas sociales que la educación la salud sean gratis y quieren otras cosas también gratis vivienda gratis para todos ¿es posible esto? pues no sé no tengo yo la respuesta pero lo que sí sé es que la gente reacciona de una manera muy desfavorable a las propuestas que se hicieron en Bolivia y se probó que la gente todavía cree en la iniciativa privada la gente todavía cree en que ganarse el dinero el día a día pues exige cierto sacrificio de las personas en el alto de la paz la gente se levanta a las 5 de la mañana empieza a trabajar hasta las 6 7 8 de la noche no cesan de trabajar en diferentes actividades comerciales iniciativas pequeñas empresarios a pequeña escala esta gente no quiere tener un control del Estado sobre su economía no quiere que el Estado le diga cómo tiene que gastar su dinero no quiere que el Estado uno tenga que pedirle permiso al Estado para invertir o no invertir y tener todo ese control estatal la gente menos mal se está dando cuenta de que esa es una fórmula al fracaso y con mucho agrado vi las protestas que hubieron en Bolivia rechazando ese modelo económico ahora que el gobierno socialista del siglo XXI de Bolivia los demás pues finalizaron este tema no creo ellos van a seguir insistiendo van a querer entrar con otras leyes otras cosas pero el pueblo tiene que estar atento para rechazar estas medidas obviamente el caso de Colombia es algo muy diferente el presidente el presidente Duque creo que ha hecho un buen trabajo sin embargo tiene una oposición izquierdista que está moviendo muchos intereses hay mucha intervención del chavismo fundamentalmente porque el chavismo le ha declarado la guerra abierta al presidente Duque hay mucha acción de grupos terroristas que se están infiltrando en Colombia para crear desorden para crear violencia y ese es un peligro inminente que la población colombiana está pues teniendo que sufrir cada día y bueno ante esta situación Alejandro pienso que lo que tú decías hace rato la izquierda ha tenido bastante tiempo pero además ha hecho muy buen trabajo sobre todo de mercadeo para poder llegar a los jóvenes porque son a quienes a última instancia los han llevado al frente de batalla a hacer estas luchas durante bastante meses durante muchos meses todavía creo que incluso durante la pandemia lo más importante que he podido rescatar en cuanto a lo que podríamos hacer comparaciones con otras naciones es que el aparato productivo privado pequeño de Colombia se ha movido a pesar de la pandemia a pesar de todos los demás conflictos y es lo que decía Percy mientras la empresa privada entienda o los pequeños empresarios entiendan que mientras más pequeño el gobierno más libertades económicas más libertades de movimiento menos controles además y existe la posibilidad de mayor prosperidad que es lo contrario lo opuesto más bien a lo que propone la izquierda porque la izquierda siempre quiere ser el benefactor para todos pero lo que no te dice es que siempre va a ser el que va a dar caridad con dinero ajeno porque tampoco sale de sus bolsillos además que la izquierda no sabe producir lo que sabe es ampliar el gobierno genera más trabajos en base a estos políticos de escritorio que es lo único que hacen a justificar su trabajo porque no es que lo producen porque no producen nada el único que realmente produce es el pequeño productor es el empresario privado y eso es lo que tendría que entender al final porque creo que de las pocas propuestas que he visto hay una precandidata que es Cabal de apellido Cabal no sé si es Fernanda Cabal creo que entre las pocas que podríamos nosotros mencionar Alejandro no sé si la única que podría tener una alternativa real de derecha que podríamos pensar que podría ser una alternativa para todo esto que se está viviendo porque he visto muchas de sus presentaciones sobre todo una que tuvo con una colega en Caracol Radio una amiga una colega Vanessa desde tantos años donde fue bastante bochornoso por no decir otra palabra creo que alcanzamos no sé si alcanzaste a ver esa entrevista pero me gustó mucho no solo la postura de Cabal y no solo en esa presentación sino que también hay que hablar a la gente creo sin estar con estos titubeos y creo que es importante ahora más que nunca hablar las cosas como son creo que esto de lo políticamente correcto o ser queda bueno con todos o querer ser monedita de oro para captar el voto de todos o de la mayoría creo que eso es el clásico o la clásica politiquería esa politiquería que no nos ha dado nada que nos han progresido mucho pero además nos ha endeudado y creo que las alternativas que hoy necesita Latinoamérica deben ser más profundas pero sobre todo también tienen que ser mejor pensadas mejor preparadas y tenemos que tener una gente joven que no solamente sea parte de un rebaño que si el pastor por allá agarra y dice y voy a decir pastor no en términos religiosos no si no estoy hablando de estos líderes zurdos que dicen no hay que ir y quemar allá y destrozar esto porque quién sabe porque la mayoría no lo sabe simplemente va y actúa como un peón entonces necesitamos esta juventud que realmente despierte no necesariamente de derecha izquierda que realmente despierte y que vea qué es lo que está pasando a su alrededor se haga las preguntas que se tienen que hacer incluso del tipo de información que le llega a través de los medios tradicionales de comunicación y también dejar de ser que se llama simplemente espectadores empecemos a ser protagonistas porque esto es lo que va a cambiar el rumbo de los próximos 20 o 30 años por lo menos en lo que viene de Colombia en lo que ya está viniendo de Chile y sin contar que también la amenaza de un cambio constitucional en Perú está en camino bueno varios puntos el primero y complementando un poco lo que mencionaba también Percy hay financiación del gobierno venezolano a la campaña de Gustavo Petro esto ya vemos indicios con lo que ha sido la captura de Alex Saab la extradición lo vemos también con el denominado líder diplomático de Maduro también como es este el pollo Carvajal y otras figuras y recordemos como también en la entrevista que le hace Ramos a Petro este es incapaz de decir que el modelo socialista y de Chávez había fracasado y no fue capaz de decir que Chávez fue efectivamente un dictador y alcanzó a hacer un pequeño comentario sobre Maduro que posteriormente fue comentado con el segundo al mando de Venezuela que es Diosdado y Diosdado dijo venga pero este cuando necesitaba plata vino y nos pidió y ahora entonces ya no le servimos no sé qué entonces ya no le servimos entonces ya ahora critica al gobierno de Maduro ahora del lado de los empresarios en Colombia si bien es cierto que el ser colombiano es conservador hay una realidad y es que el empresariado colombiano todavía no entiende la importancia de las ideas la izquierda lo ha entendido muy bien y el empresario propio de su orientación pragmática de la propia vocación de empresario pues no cree que las ideas sean importantes o no creen que esas ideas impacten en el largo plazo y han dejado de lado el papel fundamental de lo que son las ideas ¿qué ocurre? bueno la izquierda se ha entendido la importancia de las ideas y lleva casi 50 años difundiendo esas ideas esas ideas que se transforman en votantes y que esos votantes mueven la política y finalmente hoy vemos el espectro político de Colombia que se mueve hacia la izquierda incluso hoy la derecha se tiene que mover hacia la izquierda porque es que ya fabricaron votantes con ideas de izquierda entonces esa es la importancia de la batalla cultural que si tú logras dominar las ideas culturales el imaginario de esa sociedad pues vas a tener que esos políticos se van a mover hacia allá y hoy la batalla cultural en Colombia se perdió la lucha armada todavía no se ha dado pero la lucha ideológica se ha perdido entonces no es raro ver políticos supuestamente derecha con propuestas que claramente son de izquierda ahora el fenómeno político como se ha denominado a María Fernanda Cabal de hecho ella es crítica del gobierno de Iván Duque a pesar de que ella es del partido de gobierno que es el centro democrático de Uribe y del Uribe que puso Iván Duque ¿por qué? bueno porque Duque le ha hecho el juego a la izquierda ha gobernado y ha favorecido intereses de la izquierda le dio la espalda a su militancia le dio la espalda a sus votantes le dio la espalda a aquellos que lo pusieron allá y terminó gobernando y complaciendo a la izquierda y el problema de las derechitas cobardes es que complacen a la izquierda y la izquierda nunca les va a agradecer nada si usted le da la espalda y la izquierda le dispara ya está entonces se ha ido quedando solo sin el propio partido y obviamente todavía peor sin la izquierda porque la izquierda nunca le va a agradecer nada a pesar de que muchas de sus reformas han tenido tintes de izquierda y han buscado intereses propios de la izquierda como una renta básica universal y demás la izquierda no lo perdona la izquierda aplaudiría todo esto si viniera de Petro pero como viene de Duque no lo van a aplaudir y se dedicó a complacer a la izquierda y hoy un gobierno desgastado un Duque que a nivel privado dice yo quiero ya salirme de esto yo quiero ya terminar con esto que está cansado los cercanos saben y él lo menciona estoy cansado bueno nace esta figura de María Fernanda Cabal que quiere recuperar el clamor de las bases del centro democrático que son de derecha pero que al final el centro democrático siempre te saca políticos de centro izquierda de centro como Juan Manuel Santos Piasco traiciona Uribe lleva a cabo este proceso con las FARC que no tiene nada que ver con la paz lo que hizo fue pensionar a los cabecillas ponerlos en el congreso y seguir con los otros que estaban en las montañas bueno Duque se habla de que Duque es un Santos 2.0 y que el candidato que hoy está sonando dentro de los congresistas la maquinaria la burocracia y el establecimiento del centro democrático Oscar Iván Zuluaga que por suerte está por debajo en todas las encuestas frente a María Fernanda Cabal bueno él es el candidato al menos de esa élite o de esa política tradicional que tanto detestamos y que tanto daño le ha hecho el país es Zuluaga y allí vemos a una cabal que sí representa las bases derechistas del centro democrático que representa una nueva derecha en Colombia por primera vez una derecha en el país y bueno ha ido avanzando muy bien en su campaña hay una consulta esto también vale la pena dejarlo claro hay una consulta para definir al candidato del centro democrático que es el candidato del uribismo se sabe el 11 de noviembre ese candidato iría a marzo a una consulta interpartidista de otras figuras del centro de la centro derecha y de la derecha entonces allí podría estar una cabal frente a un fico un peñalosa etcétera y saldría un candidato único por la derecha que iría a primera vuelta ese es el panorama pero hoy vemos que un Petro que trae a Chávez por primera vez a Colombia que apoyó la dictadura venezolana que habla de Chávez como el gran líder latinoamericano pero que ha recibido dinero de Maduro que ha dicho que si llega a la presidencia metería a prisión al actual presidente de Colombia que ha dicho que expropiaría al mayor opositor político que tiene actualmente que es Álvaro Uribe Vélez que lo expropiaría porque para él es un terrateniente y que ha dicho numerosas veces que en Colombia no hay verdadera democracia ya sabemos lo que significa que un político de izquierda diga que no hay verdadera democracia pues que él va a traer la verdadera democracia y seguramente en esa democracia no hay que volver a votar ni hay que volver a elegir a nadie se va a perpetuar en el poder entonces Colombia en el próximo año se juega todo se juega el país se juega el futuro del país y un político abiertamente de izquierda que ha atacado a los banqueros ha atacado a los hombres más ricos del país que los ha amenazado como a Luis Carlos Sarmiento uno de los grandes empresarios de Colombia que aparece en la revista Forbes bueno de expropiarlos de democratizar porque él no habla de nacionalizar ni colectivizar ni expropiar sino él habla de democratizar vamos a democratizar la tierra ya sabemos este discurso y esta agenda lo conocemos de memoria pero producto de una derecha desgastada corrupta producto de un establecimiento de una política tradicional se ha ido desgastando ese gobierno y hay muchos jóvenes que no necesariamente son de izquierda pero están cansados de la corrupción y ven en Petro una alternativa y dicen bueno yo voy a darle la oportunidad a este señor o al menos que me robe alguien distinto estoy cansado de que me roben los mismos de siempre entonces entiende uno esa manera de pensar y un poco para aquellos que ya hemos estudiado estos temas suicida cierto porque claramente es tirarse al vacío pero ha sido producto y hoy es responsable de esa derechita cobarde de que alguien de izquierda tenga tantas posibilidades de llegar al cargo más importante de la nación y bueno son estas recetas que vienen desde el foro de Sao Paulo muy bien establecidas pero además que una vez que tú te las aprendes de memoria es fácil porque ser el Robin Hood del siglo XXI para decir entre comillas le vamos a quitar a los ricos para dárselo a los pobres lo que no te dicen es la frase completa ¿no? a los niños pobres de mi casa de mi familia porque realmente como lo decía Percy a los únicos que realmente enriquecen o a los únicos que favorecen son a sus secuaces porque no hay otra palabra que son los únicos que al final terminan beneficiados pero a lo largo de todas estas décadas y lo decías muy bien creo que no es ni siquiera necesario tener que hacer un trabajo de investigación muy profunda para darnos cuenta que estas son las mismas promesas y que también son producto de la misma situación del desgaste político sin ir muy lejos no me dejará mentir mi director Percy Calderón en Bolivia sufrimos esa misma situación puesto que lo que nosotros vivíamos en lo que los políticos nos hacían creer que era una democracia no era más que una bueno en un término muy indígena nuestro se dice un pasanaco no sé cómo se le llama allá en Colombia cuando tú haces este juego reúnes a 10 personas entonces cada uno aporta cada fin de semana un tanto de dinero y después le toca y a uno sucesivamente le toca al uno después al dos al tres entonces van rotándose es lo mismo que pasaba en la política con los mismos partidos de siempre con los mismos los mismos corruptos e impresentables de siempre y terminaba yendo a elecciones y el que sacaba el 25 por ciento el 23 por ciento el que a veces tenía menos se lograba unir con otro que tenía una votación parecida y terminaba siendo el presidente hacían coaliciones utilizando el voto de las personas del resto de la población como si en algún momento la población les dijera bueno si mi voto no te alcanza pues únete con aquel y terminamos en la presidencia y eso es lo que terminó haciendo de que la gente se cansara y terminar eligiendo bueno por último el que del que no me ha robado nunca aunque sea que me robe pero que sea algo distinto y creo que eso es lo que está pasando ahora en nuestra Latinoamérica querido Alejandro nosotros ya vamos a ir terminando este programa no antes quisiera puntualizar contigo lo mismo con Percy muy breve en un minuto si es posible que eso como es que tú ves y además los puntos más importantes en cuanto a esto de esta situación política económica social tanto en Colombia como en Chile entender que tanto Colombia como Chile se están jugando la democracia la institucionalidad que los proyectos socialistas siempre terminan en lo mismo hambre miseria y muerte ha sido la historia de Venezuela la historia de Cuba la historia de la URSS la historia de la China de Mao la historia que ha estado viviendo Argentina también que vivió previamente Brasil antes de la llegada de Bolsonaro y que ojalá podamos entender y aprender en socialismo ajeno porque puede no haber un 2026 puede no haber otras elecciones Colombia se juega todo y hoy tenemos la primera oportunidad en Colombia de votar por una política de derecha María Fernanda Cabal tengo mucho digamos puestas mis expectativas en una figura que de hecho el propio hijo de Bolsonaro lo mencionó estamos con la posible futura presidente de Colombia ha estado muy bien relacionada con los círculos del partido republicano con los círculos y allegados a Bolsonaro en Brasil entonces es alguien que si tiene ideología que hace activismo político que tiene principios y que no son como esos políticos que dicen yo soy de extremo centro que no tienen principios no tienen ideología y cuando llegan al poder negocian absolutamente todo entonces despertemos y ojo con el 2022 en Colombia y muy pendientes del panorama chileno porque es la misma receta incendian el país presionan derechitas cobardes y estas abren las puertas al socialismo vamos contigo Percy con tus apreciaciones lo que está en juego aquí es al margen de que sean de derecha de izquierda de centro es elegir entre dos alternativas no hay donde perderse la primera alternativa es elegir un sistema de amplio que prime los la inversión de los capitales en un mercado abierto donde todos los individuos puedan operar y actuar de acuerdo a sus intereses y puedan actuar y crecer económicamente si es que quieren hacerlo un sistema que garantiza que el estado es menos intervencionista más pequeño inclusive invisible en algunos casos pero que si se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos versus a un sistema progresista que no garantiza las libertades individuales que va a empezar a utilizar el dinero de los recursos naturales en forma de bonos para tranquilizar a la gente pero a costo de que de su libertad y mucha gente pues va a tener que los que se quedan en este país son los que no pueden irse y los que se van son los que se van con sus capitales porque no se puede vivir en un país donde el gobierno controle todo donde uno tenga que pedirle al gobierno para si puede invertir o no puede invertir donde uno no pueda actuar en un mercado de libre intercambio y el gobierno genere industrias ineficientes y el país entre en una espiral económica que no tiene fin como decíamos a un principio de este programa el socialismo del siglo XXI dice que va a eliminar la pobreza lo que hemos visto es que esto es mentira ha incrementado la pobreza y lo que sí ha eliminado la pobreza de los gobernantes de los acólitos que tiene cada partido cada líder de estos países esa es la realidad y no tenemos que irnos muy lejos tenemos que ver lo que es Cuba lo que está quedando de Cuba lo poco que queda ahí y Venezuela que es todo un desastre económico añadirle también que Nicaragua está dentro de esos países los cuales está atrapado por este tipo de sistema el cual creo que es importante Latinoamérica despierte ya que mientras más grande sea el estado menos son las libertades individuales queremos darte las gracias Alejandro por habernos acompañado en esta edición Alejandro es abogado de profesión además de analista columnista por favor cuéntanos Alejandro dónde es que te podemos encontrar a través por supuesto de las redes sociales o de páginas en alguna página donde podamos encontrarte bueno yo hago activismo político en redes sociales así que pueden encontrarme como Alejandro Bermeo en YouTube pueden encontrarme en Instagram en Twitter y allí mismo van a encontrar las demás redes y contenido que constantemente estoy produciendo entonces invitadísimos todos y muchas gracias Freddy por la invitación y también a Percy Calderón un gusto un placer bueno debemos confesar somos seguidores igual de tu cuenta en YouTube creo que ya has alcanzado los 39 mil rumbo para los 40 40 mil ya casi faltan 200 para los 40 bueno ojalá que eso se pueda realizar de pronto Alejandro te deseamos todo el éxito del mundo nuevamente muy agradecidos de que nos acompañes de la misma forma hasta la capital de los Estados Unidos a nuestro director Percy Calderón él es periodista documentalista sociólogo y por supuesto la cabeza de este programa Percy bueno muchísimas gracias Alejandro ha sido interesante este conversatorio que hemos tenido de ideas y la el propuesto de este programa es pues generar que en los hogares haya una discusión mucho más amplia no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nuestras ideas pero podemos generar y desafiar a la gente que hable de estos temas que son importantes bueno y de esta forma nosotros ya le vamos poniendo punto final a este programa recordarles Tendencia Global es un programa independiente nosotros no estamos afiliados a ningún partido político tampoco recibimos contribuciones de ningún partido político lo reiteramos somos un programa independiente soy Freddy Silva desde Tampa Florida agradeciéndoles que nos hayan acompañado y con la promesa reencontrarnos dentro de siete días buenos días buenas tardes buenas noches hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.